El secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, declaró que el derrumbe presentado en el municipio de Los Xotitlán, Puebla, no generó daños estructurales a viviendas ni a vías de comunicación, además de no reportar pérdidas humanas que lamentar. En el caso de Los Xotitlán tenemos el deslave, efectivamente en el curso de la mañana empezamos ya a tener ahí a la gente de protección civil, a la gente de infraestructura, el tramo de carretera, a San Sebastián Tlacotepec, esperamos que el día de hoy, ahí está la gente ya de infraestructura, esperamos que el día de hoy podamos liberar. No existe ningún daño físico y mucho menos ningún daño humano, se habla que están incomunicadas 2 mil personas, bueno no es que estén incomunicadas, simplemente es la población que vive ahí y que obviamente no puede en estos momentos o el día de hoy moverse. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.